Probando capítulo 3, Chicadania. Hoy estoy con Chicadania, conocido en el mundo del arte como Chicadania. Bueno, Chicadania, ya nos vimos en hace como dos años, dos o tres años que vine por Barcú, pero pues era como un envío. Ahora sí quería saber un poco más de ti, cuéntame tus inicios como artista, cómo empezaste como artista. Bueno, yo toda la vida hice arte desde chiquita, mis papás son medio artistas los dos, y pues decidí estudiar Bellas Artes en la universidad. Entonces yo entré, hice la carrera, hice mitad de carrera acá en Colombia, hice mitad de carrera en España, y me dediqué primero a la escultura, aunque yo toda la vida pinté, y bueno, me dediqué a la escultura varios años, también trabajé en Andrés Carne de Redes como creativa, entonces también aprendí a hacer un montón de cosas como diferentes, mezclar técnicas, y a trabajar con otros artesanos, artistas, de todo. Y luego con el tiempo, pues el mural llegó a mi vida, digamos, y empecé a probar con el mural. Entonces, pues en el arte uno muchas veces explora, ¿no? Entonces una cosa, otra, y a mí me gusta mucho mezclar cosas. Entonces yo también hice body painting por unos años, y cuando empecé a pintar mural, empecé como a retomar mis fotos y mis trajos de body painting para plasmarlos en los murales. Entonces siempre me ha gustado mucho como explorar diferentes campos. Súper. Sí, chévere. Súper. Yo, pues yo llevo siguiéndote ya hace un montón, pero ¿de dónde salió incluir a tus hijos en los murales, en todo lo que estás haciendo ahorita? Sé que haces muchas cosas más, claramente, pero ¿de dónde salió el tema de tus hijos en tu arte? Pues en principio fue un poco instintivo, o sea, cuando llegó el mural, la propuesta de hacer mural la primera vez, realmente yo no tenía un tema para trabajar en la parte gráfica, porque yo estaba en la escultura en ese momento, y yo ya tenía todo un mundo creado a nivel de la escultura. Cuando llegó esto de la parte gráfica, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo abordar ese mundo, porque ya lo había intentado varias veces, y siempre me quedaba como en la incertidumbre, como el papel en blanco. Pero en la escultura era todo lo contrario. Entonces yo dije, bueno, ¿qué va a pasar ahora en mi vida? Pues que llegó esta oportunidad, la quiero aprovechar, tal. Entonces yo tenía un registro de fotos de mis trabajos de body painting. Entonces dije, voy a empezar a hacer retrato, voy a empezar a hacer retrato, me voy a lanzar. Entonces empecé con un retrato, y el efecto, pues para mí, yo misma me sorprendí del efecto que eso tenía en gran formato. Entonces dije, uy, esto me gusta. Y, ¿qué pasa? El primer mural que yo hice de un retrato fue de una mujer. Entonces, a los dos años dije, voy a renovar este muro, porque yo seguía con lo de la escultura y tal. Voy a renovar este muro, pero voy a hacer algo más, como más expresivo. Entonces dije, voy a pintar uno de mis hijos. Claro, o sea, la diferencia entre un retrato y el otro, la expresión de un niño con sus ojitos y no sé qué, o sea, totalmente diferente. De ahí para allá dije, no, esto es. Entonces empecé a retratarlos a ellos, y eso fue para mí como descubrir, digamos, de algo. Claro, antes yo no era mamá, ahora yo ya era mamá. Ya ellos hacían parte de mi día a día, y las mujeres tendemos mucho a involucrar a nuestros hijos, mucho nuestras cosas, o sea, de los temas que uno habla con las amigas, los hijos, bueno. Entonces yo los metí en mi obra, y aquí en la casa los pinto, les tomo fotos. Pero, o sea, ¿se dejan o tienes que tener como una técnica de, por favor, paciencia? O les tomas fotos, o como haces como esa comunicación de, bueno, los voy a pintar, o tiene que haber un proceso antes para que, porque son niños, ¿no? Entonces, la paciencia para ellos no es como la de nosotros. No existe, no existe. No, yo ya había trabajado con niños cuando hacía lo del body painting, y claro, o sea, un niño tiene que ser rápido, o sea, cógelo dos minutos y hazle algo que le guste. Es mi tiempo. No, obvio, se ponen nerviosos y ya, se lo quitan, no quiero, no me gusta, no, tenaz. Con ellos es como la emoción, trabajar emocionalmente. Entonces, cogerlos en un buen momento, y que les guste lo que le vas a pintar. Entonces, ya, cuando los he pintado 20 veces, obviamente ya es como, oye, mamá, otra vez, bueno, está bien, dale. Pero si no quieren, entonces ya me toca empezar con la psicológica. No, al pequeño ya le pago directamente, le digo, bueno, tengo tanto, necesito tantas fotos. Bueno, vale, y a veces me negocia y todo. Hijo pucha. Porque yo le digo, las máscaras que te gustan, se las pago más baratas. Y las que no le gusta me toca. Ya, esto es una empresa familiar. Sí, claro, porque él va a hacer algo que no, pues se va a dejar pintar de algo que no es lo que le gusta, pero bueno, lo hace ahí como porque mi mamá, no, le va a ayudar a mi mamá. Le va a ayudar a mi mamá a ser creativa. Exacto. No, bueno, súper. Esto, claro, yo ahí voy a estar como mostrándoles algunos proyectos que tienes en Instagram. Hay un tema controversial ahorita y lo estaba leyendo y lo estaba viendo mucho en contenido y es el tema de la inteligencia artificial. Tú escribes un texto diciendo, quiero una colaboración de Chicadaña con PES y como hay un banco de imágenes, obviamente no es algo creativo, sino es como fusión. Pero, ¿cómo ves ese tema de la inteligencia artificial ahora para los artistas? Pues me parece que es una herramienta como toda la tecnología que te puede ayudar muchísimo y por otro lado, pues el arte es una expresión del espíritu. Entonces el arte de cada persona es único, es como algo auténtico de ti, eso no lo puede reemplazar nada. Pero sí me parece chévere lo de la inteligencia artificial, es como cuando salió la imprenta o no sé, que la gente pues pensaba que se perdía algo del trabajo que uno hace como ser humano, de lo auténtico, pero mira, la imprenta ha servido para que miles de personas escuchen historias que si al otro lado del mundo nunca te hubiera llegado eso por la tradición oral. Entonces es lo mismo, o sea, son herramientas que ayudan, pero pues hay cosas que nunca se van a reemplazar, porque la cuestión del espíritu es único. Pero sí, me parece chévere. Sí, muchos artistas hablan como un amenazo, pero el artista, el que hace música, el que pinta, lo saca desde lo que siente, desde lo que experimenta como ser humano. Claramente que, pues sí, diría yo que podría cambiar en cuanto a costo el hacer, digamos, un trabajo de un restaurante, por ejemplo, de pintar algo, pues alguien ya lo, ¿cómo se llama esa técnica? De plasmarlo en una pared, que es con una máquina, eso es... Pues hacer foto mural, algo así. Sí, digamos que tú haces una plantilla y simplemente lo pintas, ¿sí? No como que... Pero eso ya está hace mucho tiempo. Sí. O sea, hay gente que prefiere coger un diseño vectorizado y imprimir un sticker grande y pegarlo a la pared, ¿sabes? Pero digamos que ahí hay mucho plagio también, porque en internet hay fotos de artistas que pitan en la calle o simplemente ya son muy famosos y sus diseños andan por ahí por todo lado. Y entonces, pues, esas imágenes también se imprimen y se pegan, pues que es un poco como un plagio, pero pues ya lo que tú dices, el banco de imágenes ya está rotando por todos lados y es difícil de controlar. Entonces, eso ya existe hace tiempo, el que prefiere la obra del artista, que es única, o el que prefiere coger y... Copiar. Y exacto, copiar. O adaptar, si no. Pero eso pasa en el arte siempre, o sea, porque a la final tú te inspiras de lo que ves cada día. Entonces tú, digamos que ser totalmente auténtico es difícil porque tienes muchas fuentes, desde que eres niño, que está en tu inconsciente y eso es un revuelto que tienes en la cabeza y tú lo que haces es cocinar ahí y sacar algo. Sí, claro. Entonces es una mezcla de muchas cosas. Entonces, digamos que siempre hay esa retroalimentación de todos con todos. Sí, sí. Sí, ves, lo salgo aquí a tema porque, bueno, es controversial, pero tenía que tocarlo ahí porque estamos hablando de... hubo tiempo de la piratería y los artistas, pero sí, tienes toda la razón. Va a haber el que quiere pagar o aprecia el tener el artista, ¿no? Bueno, hace unos días nos encontramos y me contaste algo que estuviste viviendo en México, un proyecto que hiciste en México. ¿Fue el año pasado, sí? Sí, bueno, fui a un festival de chicas que está bueno porque es la primera vez que me invitan a un festival de solo mujeres. Éramos como cien, un montón. Un montón. Y me gustó porque, claro, es otra experiencia y además otro resultado. Ver como casi un kilómetro de paredes pintadas de solo mujeres, como cuál es la gama cromática, las temáticas y el ambiente, que no es lo mismo cuando es mixto o tal, es otro ambiente. Es chévere porque, por ejemplo, nos tocaba caminar para comprar algo de tomar, entonces simplemente estuvimos con agua todo el día, agüita todo el día. Nadie hizo el esfuerzo de ir a comprar cerveza, por ejemplo, nadie. Uy, no, sin cerveza creo que yo no. Claro, lo normal es que en un festival es un lugar. Es otra vuelta, es otra vuelta. Pero al ser todas como mujeres, pienso yo, influye mucho en que, pues, como más tranquilas o tal vez, sí. Entonces todas con agüita, ¿por qué? Porque había que hacer el esfuerzo de ir hasta allá y nadie lo hizo. Entonces eso me parecía como diferente. Claro, claro. De que haya un kilómetro de chicas pintando y la verdad yo decía, no puede ser, no hay ninguna tomando cerveza, esto que es. Agüita, que era la agüita que nos daban para tomar. Sí, pero son esas cosas que llaman la atención. ¿Te acuerdas del proyecto? Sería chévere como porque todos estos proyectos, todas las iniciativas, tanto como nacionales o internacionales, eso de las chicas, súper. Entonces como quedarles por ahí para que vayan y chequen lo que hicieron o hay algo para este año. Este año también está el mismo festival en el DF. La verdad no sé en qué parte del DF será. La del año pasado, te voy a dar la dirección porque no me acuerdo exactamente. Ahí yo la dejo ahí en el, pues como para que chequen y estén pendientes. Exacto, de lo que se hizo el año pasado y este año va a volver a pasar en abril otra vez, a final de abril otra vez, está el mismo festival. Se llama Juntas Hacemos Más. Juntas Hacemos Más, ¿y así se llama el festival o ese es el proyecto? Así se llama el festival. Juntas Hacemos Más, así se llama el festival. ¿Y si tú eres de madre, de artista, de emprendedora, de creativa? ¿Cómo haces para tener un equilibrio? No es por el tema del feminismo ni porque las mujeres hacen más, pero sí veo que las mujeres tienen que, como que la tienen un poquito más complicada que los hombres. Pero ese equilibrio, ¿cómo la logras? Pues sí, es verdad que, pues que las mujeres tenemos como una manera de ver el mundo que es propio de la mujer y yo estuve en un movimiento de mujeres hace un par de años en donde me di cuenta que estemos en el continente que estemos, compartimos muchas cosas internas, ¿no? Muchas situaciones, porque digamos que en un mundo que en donde hay el patriarcado, pues es el que un poco maneja la cuestión de la economía y de la energía masculina, ¿no? Que es, pues, el poder, ¿no? El triunfo, el ego, el producir, pues la mujer tiene como ese otro rol y también como esa otra manera de sentir que es un poco más como mística, un poco más espiritual. Entonces, a veces, pues, ¿qué pasa? O sea, tienes que sobrevivir sí o sí. O sea, aunque no te guste, tienes que hacer plata, tienes que no sé qué, si tienes el sueño de ser mamá, pues entonces tienes que atender a tus hijos, son como muchas tareas juntas. Claro. Y sí, es verdad que es complicado, pero pues afortunadamente cada vez nos estamos como uniendo más, cada vez estamos haciendo más cosas entre nosotras y ayudándonos y siendo cada vez más conscientes de que nosotras tenemos que hacer una gran red y hacer nuestra película. ¿Dirías que hay como un apoyo tanto de género como de artistas, como de profesiones, como que ya hay una unión? Pues se está generando hasta ahora. Sí. O sea, hasta ahora la mujer está como diciendo, oye, sí, estamos, o sea, tenemos que ayudarnos entre nosotras. ¿Por qué? Pues porque ya muchas mujeres son independientes, están solas, mamás solteras, o sea, y pues tenemos que ayudarnos entre todas porque se siente, eso se siente, ¿no? Cuando eres una chica entre diez chicos, digamos, no sé, según qué sectores. Claro. Entonces uno ve pues que es normal que uno se ayude con los que son como tú, entonces uno, pues obviamente los chicos se ayudan entre ellos porque es chévere para ellos trabajar juntos y todo y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, juntarnos, hacer nuestra película y hacer nuestro rollo a nuestra manera con nuestro lenguaje. Eso hasta ahora se está gestando, pero pues sí, obviamente yo creo que la mujer tiene eso de ser multifuncional, todera. Sí, tal cual. O sea, uno se levanta y hace esto, hace lo otro, o sea, tienes como mil, resuelves mil cosas al mismo tiempo que de pronto no se ven porque son cosas intangibles. Y eso el día a día, pero sí, obviamente cambia en el que, digamos, yo como artista me levanto y como que ya está el desayuno, está, ¿sí me entiendes? Como que ya está muchas cosas de las que en teoría no se ven, yo solo me levanto a ser creativo, pero tú, que los niños, que de pronto, que la ruta, entonces esas cosas como que a la hora del té son las diez de la mañana y tú ya has vivido un proceso desde las cinco. Sí, claro, y no solo eso, resuelves muchas cosas que no se ven, como que, ¿no? Las cosas de la casa, o si voy a ayudar a mi mamá o tal cosa, o me llaman, o me llaman otras personas, oye, hazme un favor. Entonces uno termina ayudando un montón de gente a hacer cosas y tejiendo redes para otras personas desde tu posición y aparte de todo haciendo las tuyas, que a mí me pasa un poco eso. Porque entre nosotras, entonces mi mamá, mis primas le ayudan, entonces otra me llama a otro lado, oye, es que tal, y así uno, entre mujeres también se ayuda mucho porque la situación de otras mujeres, ¿sí? Lo requiere. Entonces eso a veces no se ve, pero uno sabe que son trabajos que uno tiene ahí y, ¿no? Y al final del día, pues, has hecho mil cosas, pero de producir es poco. Y la producción, ¿no? Y lo que da la plática. Sí, exacto. Entonces a veces uno trasnocha o lo que sea, o me pongo a estudiar para ver si puedo tener un mejor sueldo, entonces te trasnochas durante no sé qué, a ver si de pronto la logro y así. Te toca, como dice Juan Diego Gómez, recorrer la milla extra, que es lo que no se ve, pero que es lo que te da un valor agregado como artista, como persona. Hablando de hacer plata, estaba yo mirando, está sacando un emprendimiento, ya lo sacaste, o lo de cacica, ¿no? Lo de las joyas. ¿Cómo vas con ese emprendimiento? Pues mira, la escultura, digamos, evolucionó en la joyería, acompañado de todo esto del emprendimiento femenino. Entonces esas piezas que yo hacía ahora son joyas y la idea es sacar una marca que tenga un trasfondo social y que sea una comunidad de mujeres la que lo soporte y que sea un poco una comunidad orgánica. Entonces de ahí salió otro proyecto mural con el mismo concepto de las cacicas. Las dos cosas están cocinándose, tanto la de la joyería como la del mural, porque es parte de mi trabajo, las dos cosas. En el trabajo mural voy a mezclar también lo de los niños, porque pues a la final son nuestros hijos, entonces los vamos a meter ahí. Estoy trabajando en colaboración con otras artistas de otros campos y en el mundo, en la parte de la joyería, trabajo con un socio, que es como el que me ayuda, con el que está haciendo toda la parte de hacer empresa. No es que me ayude, es de los dos, es un proyecto de los dos. Es una sociedad, sí. Entonces yo hago toda la parte artística y él se enfoca en la parte como de empresa, de hacerlo realidad. Y no, o sea, tenemos todo, mucho material ya, audiovisual también para redes y todo, pero claro, hay que sacarlo todo al mismo tiempo. Entonces, lo de la joyería, pues como yo vengo a la escultura y mis joyas no son pues como la típica joya que se hace así o asada, sino siempre son como inventos nuevos. Entonces el proceso ha sido largo porque claro, es prueba, error, prueba, error, tú, 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 hasta que sacas el producto final. Dirías que es como colecciones. Entonces estaba de una idea que te fluyó y dentro de dos meses te fluyó otra idea y sacas otra colección. Pues la historia de las cacicas viene inspirada en las mujeres indígenas que fueron heroínas y que quedaron borradas completamente de la historia. Tú sabes que la historia siempre la cuenta el que la gana, el que triunfa. Entonces, claro, la historia de los indígenas es difícil encontrarla porque claro, no hay libros, enciclopedias donde ellos escribieran sobre ellos. Entonces hay documentación así como muy, muy, muy escondida, pero hay y sobre todo sobre ellas, sobre las cacicas, que conocemos muchos mitos e historias, pero digamos cómo eran ellas o cómo vivían su día a día, eso es complicado de saber. Pero nosotras somos herederas directas de estas mujeres y heroínas mujeres hay en todo el mundo. Mujeres que han sido grandes y resulta que nadie las conoce. Entonces la idea de cacicas es como rescatar todas estas heroínas porque son nuestras ancestras. Y entonces las inspiraciones de las colecciones vienen inspiradas en las cacicas de Latinoamérica. En las heroínas. En las heroínas. Y también me gustaría encontrar heroínas en el resto del mundo y inspirarme para hacer colecciones de otras mujeres, de otras culturas. Qué chévere. Y digamos que para este proyecto ya le tienes una fecha o todavía está como en el proceso de, lo que me dices, de producción de, porque ahora toca marketing en redes sociales, ahora toca catálogo. ¿Tienes como ya algo por ahí o...? Pues este semestre seguro ya las dos cosas salen, tanto el proyecto mural como el de joyas van a salir a la luz este semestre, primer semestre. ¿Ya hay como donde ver algo? ¿Eso? No. Está ahí caleto. No, claro. Eso toca ya con todas y tun. Pero un momento, ¿eso se va a conseguir aquí también en Colombia o va a ser para exportar? ¿O las dos? No, las dos. La idea es las dos. Que se pueda ahora con internet, ¿sabes? Que se pueda adquirir donde estés. Digamos que eso es lo chévere de... ¿de qué? Lo chévere de la tecnología, ¿no? Como que puedes estar en un lado y puedes comprar cosas de Sudamérica, digamos, ¿sí? Yo te digo ahora, ¿qué viene por este 2003, Chica Dania? ¿23? ¿23? Pues bueno, ahorita voy a pintar en un festival en Miami de música electrónica que se llama Ultra. Luego está el festival de Juntas Hacemos Más en el DF, que es en abril. Luego yo viajo a Europa en mitad de año. Entonces estoy, pues hasta ahora, organizando qué va a pasar allá, que todavía no lo tenemos claro. En diciembre siempre viajo a Miami al festival de Art Basel, que allá también pasan cosas. Y bueno, digamos que por ahora estoy enfocada en el primer semestre y en lo que va a pasar a mitad de año cuando viaje a Europa. Y ya veremos qué pasa en el segundo semestre. Tengo una exposición acá en Bogotá, que tampoco tenemos la fecha exactamente definida, pero va a ser mayo-junio. Igual yo dejo tus redes ahí para que te sigan, para que miren todo lo que estén al tanto de lo que vas a hacer. Pero exposición de... cuéntanos un poco ahí de qué hay. Pues mira, yo estoy pensando en la idea, porque lo de las cacicas me emociona mucho. Entonces estoy trabajando con una fotógrafa y una amiga que es actriz, para producir como entre las tres imágenes de las cacicas. Y entonces la exposición yo creo que va a partir de ahí. Quiero involucrar a los niños también, a los míos y a los de mis amigas. Qué chévere. ¿Sabes? Y hacer algo como nuestro. O sea, nosotras, nuestro mundo, nuestro imaginario, nuestros sueños, nuestras frustraciones. Y algo bien auténtico y real. O sea, real porque sale de tus sentimientos, de tus necesidades. Y también como de los sueños que tú tienes, de la imaginación. Porque nosotros realmente creemos en el mundo místico. Para nosotros eso no es, ay, sí, será. No, o sea, sí, es. Entonces todo lo que traigas de ahí es real. Para ti es real y tiene fuerza y tiene de todo. Y puede transformar tu vida. Entonces yo creo que lo voy a enfocar por ahí. Lo de la exposición. Qué chévere. Bueno, mi heroína chica, Dania. Ahorita vamos a hacer una colaboración. Yo más o menos tengo referencia de lo que te gusta musicalmente. Entonces vamos a hacer un trabajo juntos. Y cuando lo tengamos se los dejaré por ahí para mostrárselos. Muchas gracias por aceptarme la invitación. ¿Aceptarme la invitación? Es que sin licor no puedo hablar igual. Pero muchas gracias. Espero compartir pronto. Y bueno, vamos a lanzar este proyectico. Y más adelante miramos cómo lo hacemos llegar por ahí al público. Claro, obvio. Yo te voy a avisar de todo lo que voy sacando. Y bueno, espero que te voy a decir que me gusta escuchar. Así como variadito. Y para que acompañemos el rato. El rato. Listo. Muchas gracias. De nada. A ti. Chao. Chao. Ah, 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 ah.